Hola, la loca política sigue jodiéndose, esta vez a través de la triple U radio, mi nuevo camello, tocaba pagar servicios y de youtuber independiente no me alcanzaba, además se me estaban acabando las almendras. Estamos en la recta final de la carrera a la presidencia y por eso tenemos hoy los candidatos para entrevistarlos. Comencemos por los punteros. A ver Iván, vamos con temas importantes. ¿Qué opina de que no solo Matador sino varios caricaturistas lo dibujen como Porky? Eso me ofende mucho amigos. Candidato, a ver, una de las críticas más comunes de sus opositores es su postura frente al fracking, porque últimamente el país ha tenido varios problemas por el crudo. Sí Benche, el muchacho está muy crudo, pero para eso estoy yo, paraco. Para acompañarlo, para aconsejarlo, para corregirlo, mejor dicho, paramilitar junto a él. Ay señor Uribe, pero deje que sus muchachos respondan. Yo siempre dejo que mis pupilos respondan, especialmente cuando los llaman a declarar ante la justicia. Ay sí, que respondan ellos solitos. Bueno Iván, muchos dicen que usted es el títere de Uribe y que siendo presidente no tendría ninguna autonomía. ¿Eso es verdad? Un momentico, ¿eso es verdad presidente? Hombre, dígale que no. No, mi presidente dice que no. Bueno, pero no me respondió lo del tema del petróleo. Dígame, ¿cómo sería su relación con este sector de la economía? Mire Vichy, nosotros proponemos algo muy importante para el sector petrolero. Más allá del tema del twerking. El fracking, presidente, el fracking. Eso, eso del fracking. Queremos cambiarle el nombre al petróleo para que cuando se hable de la petroeconomía o de los petrodólares no se haga referencia a ese castrochavista que tenemos aquí al lado. Bueno, los estoy escuchando. Bueno, candidato, ahora díganos cómo ha sido su camino en esta carrera presidencial. Uy, eso ha sido todo un cuento. Sí, déjeme, yo lo cuento que usted no sabe. Había una vez tres lindos cerditos que iban a hacerme un favorcito. Ser presidente es mucho muy bueno y hoy me toca hacerlo, pero en cuerpo ajeno. Para detener a un mal atroz del castrochavismo, el Petro Feroz. Primero Fiordóñez en esta baraja, pero sus votantes fueron pura paja. Luego una señora que tenía madera, pero sin carisma a esta compañera. ¿Cómo es que es un hombre? ¿Alguno me lo dice? ¡Ah, es Marta Lucía, nuestra linda vice! Luego fue el turno de mi favorito, el que dijo Uribe, Duque el cochinito. Ganó la consulta, pues ser pillo paga, porque a Odebrecht viajó con su luaga. A Duque lo quiero, le tengo cariño. Y con él regreso a casa de Nariño. Ojalá que valgan todas mis ayudas y que como santos no salga otro Judas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.